Quiero que tus manos, que tanto acaricio Me cierren los ojos, el día en que yo muera Y mi bello cuerpo, quisiera caricia, como antes quisiera Quiero que me pongas, en lugar de flores Un ramo de besos, que cubra mi frente Y en vez de oraciones, palabras bonitas, como antes quisiera No quiero que llores, al verme tendido Porque si tu lloras, llorarán mis hijos Es mejor que digan, que sigo dormido Y cualquier sollozo, me despertará No me guardes lucho, lo negro es muy triste De rosa te vistes, el día que yo muera No quiero que llores, al verme tendido Porque si tu lloras, llorarán mis hijos Es mejor que digan, que sigo dormido Y cualquier sollozo, me despertará No me guardes lucho, lo negro es muy triste De rosa te vistes, el día que yo muera Lo negro es muy triste Por la luz y llora es muy triste Y siempre se queda